Hola a todos, tan solo un consejo para todos los aficionados al recolaje y manitas en general. No todas las tapas de váter de WC se atornillan desde la parte inferior, metiendo la mano por la parte posterior, desenroscando una tuerca que suelen llevar. En este modelo en concreto, ahora veremos de qué fabricante es, no lleva tuerca por la parte posterior, por la parte inferior, lo que lleva es un taco de expansión. La pieza se introduce en el hueco, se atornilla quedando fijada y a posteriori se colocaría la tapa. Este modelo es del fabricante Roca, modelo Dama. No hay muchos que tengan este tipo de sistema, lo normal es que tengamos la tuerca por la parte inferior, pero en este caso es importante tener las instrucciones y seguir las mismas para poder sujetar la tapa adecuadamente. Ni que decir que para la anterior, para sacarla, se ha tenido que hacer presión hacia la parte superior para conseguir extraerla, ya que la tapa no se soltapa de los enganches, de los encastres, de los tornillos. Lo dicho, importante seguir las instrucciones. Espero que os sirva de utilidad y si tenéis que montar alguna tapa del modelo Dama, que veáis que no lleva tuerca en la parte inferior. No la busquéis porque no tiene. Un saludo para todos.